Lo primero que hay que señalar es que se trata de un fallo que tiene la fuerza de la cosa juzgada, es decir, no hay ninguna instancia superior de revisión del fallo en sí. Digo esto por una retórica vacua que se ha lanzado por el grupo Clarín, afirmando que irán a recurrir ante la instancia regional o internacional. Hay que corregir esto. Por empezar, no se recurre, se denuncia eventualmente ante una instancia regional o internacional por violación de los respectivos pactos regional e internacional. Pero esa denuncia que tutela derechos civiles y políticos solamente puede ser hecha por personas físicas, por seres humanos, no por personas jurídicas, grupos empresarios, como es el presente caso. Tampoco hay plazo a favor del grupo Clarín. Esta es otra cosa que hay que aclarar. En un fallo previo ya la Corte dejó establecido que ese plazo fenecía el 7 de diciembre del 2012. El grupo Clarín debió haber presentado su propuesta de adecuación sujeta al resultado final del fallo por la Corte Suprema. No lo hizo, ya no tiene ningún tiempo para hacerlo, ni puede pretender un privilegio que quebrante el principio de igualdad ante la ley. Yo estoy convencido de que el grupo Clarín va a seguir dando una batalla del punto de vista de que cada resolución del AFSCA sea pretendidamente impugnada, etc. Pero también aquí diría, estará en la integridad de los jueces que les corresponda entender en este tema, frente a un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que si bien no es obligatorio y vinculante para los tribunales inferiores, es sí una orientación respecto o emanada de la cabeza del Poder Judicial y por lo tanto difícil apartarse de ella para tomar un camino en contrario. Si hubiera una actitud obstructiva de parte del grupo Clarín, está una clara disposición del Código Penal de la Nación sobre el delito de sedición, que es también el alzamiento en desobediencia a los mandatos normativos de los tres poderes que conforman el gobierno federal. Bueno, desde que hay registro de la historia social, la lucha por la apropiación del saber ha sido una constante y creo que el pueblo argentino el día de ayer haya tomado la antorcha de la información pública, es decir, que esté iluminando en lo que hace a la producción, a la circulación y al consumo de información. Esto me parece la apertura de un espacio de democratización, de igualación, de incorporación social de los sectores que hasta aquí estuvieron desposeídos de esa producción, circulación y consumo de información pública y por lo tanto es un factor de avance de la democracia y de la igualación. Creo que este es el mejor homenaje que nos podíamos dar en los 30 años del inicio de la transición democrática.